¡Ajá! ¡Sí! ¡Vamos a empezar ya! ¡Hola a todos! Aquí estamos preparados y deseando seguir conociendo los vídeos ganadores, los trabajos ganadores en esta séptima edición de los Premios Andaluces en la Audiovisual en la Escuela. Pero un momento que estoy avisando a todos mis contactos para que no se pierdan el trabajo que vamos a ver a continuación. Que, por cierto, ha sido mencionado en la modalidad profesorado por el Consejo Audiovisual de Andalucía. Y enseguida vais a saber el porqué. La idea, cómo lo han grabado, el guión y, por supuesto, el mensaje tan claro que transmiten, han conseguido captar a la perfección el espíritu de estos precios. Ya son siete ediciones reforzando las competencias audiovisual de todos los jóvenes andaluces. Y en el colegio, los millares en Almería, ya son unos auténticos expertos. ¡Eh! ¡Que sí, que sí, que está aquí, aquí! ¡Uy! Son mis contactos que están impacientes por ver el vídeo. Así que no esperemos más. Aquí tenéis este magnífico trabajo titulado ¡Hasta cuándo! Solo limpiaba, cocinaba. A veces me chillaba para que le trajera comida o bebida. Tanto yo como mi hija estamos yendo al psicólogo y al psiquiatra por culpa de los golpes que me daba mi marido. Ella lo veía todo y también sufre esta pesadilla como yo. No podía, no podía salir de casa. Yo le suplicaba que quería ver a mis padres. La psicóloga ya me decía antes de las agresiones que esto, que esto, esto no era normal. Que no era lógico que me revisara el móvil todas las noches. Que me llamara cada diez minutos. Que me preguntara dónde iba y con quién. Se me hacía un nudo en el estómago cada vez que tenía que entrar en casa. Porque no sabía cómo iba a llegar. Viene llorando. Me dice que ha cambiado. Pero esto lo he escuchado miles de veces. Intenté suicidarme. Porque mi novio subió en las redes un vídeo íntimo nuestro. Me agarraba del pelo. Me sujetaba a los brazos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar estas situaciones? Tú, escuela, tienes más poder del que te crees. Enséñales a ser personas y no animales. Respetando a la mujer que van a escoger como compañera de vida. Y enséñanos a ser nosotras mismas. Enséñanos a ser libres. Enséñanos a ser libres. Enséñanos a ser libres. Enséñanos a ser libres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!